hola gastro fans como están estoy aquí con manu manuti de gordos por el mundo y vamos a preparar el día de una botana deliciosa rápida práctica y la verdad un poco fuera de lo común olvídense de pura papita de esas botanas convencionales aburridas no 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 está de verdad es increíble vamos a ver cómo preparar estos crab rolls con pepinillos y vino blanco vamos aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para la ensalada cremosa de cangrejo lo que hay que hacer es empezar a combinar todo para que tenga pues esa textura cremosa y después lo vamos a guardar aquí en nuestro refrigerador el jean insta view que si no lo conocen la verdad es que es una maravilla porque puedes tocar dos veces la puerta yo sí lo conozco porque lo tengo en mi casa y es padre porque puedes ver inmediatamente todo lo que tienes a disposición y es mucho más fácil de usar y más práctico exacto y no abrimos la puerta y no perdemos frío del interior del refrigerador los rabitos dale va para adentro el apio jugo de limón la mayonesa con la cucharilla sí pero un poquito de emoción es el pepinillo encurtido si quieres cambiamos de cucharita bueno pues ya es la cucharita de la mezcla y termina ahora sí con dos cucharaditas de vino blanco una de salsa salsa me gusta mucho la salsita tabasco para este tipo de cosas y ahora ya con sal y pimienta yo confío en tu criterio cuando con las alas nos ha ido bien y le doy otra otra mezclada ya lo voy a meter pero no crees que es necesario taparlo siento que va a quedar oliendo a don cangrejo nuestro el refrigerador no por fortuna no se va a quedar oliendo porque tiene tecnología hygiene fresh tiene un filtro que siempre está circulando el aire y atrapa olores y bacterias entonces se puede quedar así ahorita es más lo probamos porque no se va a quedar tanto tiempo en el refri probamos y al rato que lo saquemos vas a ver que ni un aroma procedo a procedo a pie como diría gorgori y ahora vamos a dorar un poquito los bollos que es lo que le da también muchísima personalidad a este platillo por tu mano santa un bollo y le vas a dar una barnizada de mantequilla pero primero por afuera ándate a ver sabroso con eso y entra de una vez al sartén entonces vamos a dorarlo hay que darle vueltita ok aquí la cosa es los doramos y lo rellenamos porque si no nos gusta eso también textura o cambio de temperatura pues el cangrejo frío el bollo calientito a eso me gusta sí y la verdad que queda queda muy bien vamos a abrir el bollo así con la pinza y ahora si quieres darle la vuelta para que esa parte esté con la poquito de mantequilla me aviento este de este lado que río ya estamos a nada ya que esté listo esto le falta dos minutitos pero vamos yendo por el nuestro rollos vale ya tenemos los bollos aquí calientitos todavía el amor es todo tuyo yo porque a mí ya no hay que comer te digo me quieres dejar aquí en vergüenza ante la cámara pero así por ahí para para ya nada más llevarnos la tablita ahora sí vamos a ponerle al centro estamos listos para llevarnos este con esto es una botana perfecta para ver el fucho terminamos con cebollín picado que le va a dar un toque delicioso bueno manu ya terminamos ya está nuestros grab rolls con pepinillos y vino blanco listos con papitas fritas para acompañar y otra vez por favor el honor es todo tuyo tenazas a la voz con las tenazas y darle una buena mordida para probarlo yo me encantó amigos hagan esta receta no se van a arrepentir de verdad es uno de los mejores platillos que pueden hacer para ver el fútbol época futbolera vamos a disfrutar con los con los amigos vamos a llevarnos los otros más y si les sobra mezcla de cangrejo que honestamente lo dudo guárdenlo en su refrigerador el jean esta view recuerden que si de repente no lo tapan muy bien el filtro de hygiene fresh va a ser que no huela nada sí 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 y déjenlo aquí en la puertecita del insta view para que nada más vayan a tocar vean su cangrejito se les antoje y se lo comen exacto vale nos vemos en la siguiente receta ahora sí adiós